Un poquitico mala para el caballo Bassat, por la parte central va Doble Jack a la delantera, perseguido por Grand Chief, ocupa el tercero el caballo Ristre, cuarto Chateau John, quinta Baby Dancer, sexto y último para el caballo Bassat. Domina Doble Jack con la velocidad que lo caracteriza el clásico Fuerzas Armadas de la temporada oficial del año 1985, Doble Jack ha sacado hasta 8 o 10 cuerpos de ventaja, en el segundo corre el caballo Ristre, tercero Grand Chief, cuarto Chateau John con Baby Dancer y sigue último Bassat, sigue dominando Doble Jack en 23 segundos, dos quintos, los primeros 400 metros, el clásico Fuerzas Armadas de la temporada oficial del año 1985, en el segundo puesto continúa el caballo Ristre, ahora con Baby Dancer, en el cuarto Grand Chief, quinto Chateau John, sexto y último Bassat, entran por primera vez en la recta final con el caballo Doble Jack, dominando el clásico Fuerzas Armadas de la temporada oficial de 1985, los 1200 en 1'14'1, con el caballo Doble Jack adelante, insiste Ristre con Baby Dancer para el segundo, Grand Chief ataca ahora por fuera para el cuarto, sigue Chateau John, quinto y último Bassat, el público aplaude cuando pasan por vez primera frente a las tribunas, y ahora el caballo Ristre con Baby Dancer están desplazando a Doble Jack, que queda en el tercer lugar, insiste por fuera Grand Chief para el cuarto, Chateau John, quinto, y en el último lugar continúa el caballo Bassat, domina Ristre, el clásico Fuerzas Armadas de la temporada oficial del año 1985, mantiene tres cuartos de cuerpo de ventaja sobre Baby Dancer, cuando van de nuevo a la recta de enfrente, Grand Chief en el tercero, cuarto, Chateau John, en el quinto Bassat, y último Doble Jack, Ristre está dominando el clásico, pero Baby Dancer no le da tregua, ahora se acerca Grand Chief por fuera al tercer puesto, cuando han dejado 293 para los 2000 metros, están peleando Ristre y Baby Dancer, Grand Chief en el tercero, cuarto, Bassat, quinto Chateau John, y último Doble Jack, Ristre domina el clásico Fuerzas Armadas de la temporada oficial de 1985, allá viene Grand Chief a comprometerlo, Grand Chief desplaza por la parte exterior de la pista, y se viene a pelear con la yegua Baby Dancer y con el caballo Ristre, Bassat en el cuarto, quinto Chateau John, y el caballo Doble Jack luce eliminado, Bassat está dominando Grand Chief la prueba, pero tendrá que contener el avance del caballo Bassat, que corre mucho por fuera cuando giran la última curva, entran en la recta final con Grand Chief adelante, Bassat viene a comprometerlo, y ya se entregó Ristre, Bassat el viejo desplaza por el centro, y se viene contra el caballo Grand Chief, Bassat está dominando con Ricardo Bloca, el clásico Fuerzas Armadas, el pupilo de Jacobo Chuchani, asegurando fácilmente el triunfo en el Fuerzas Armadas del 85, ganó Bassat con Ricardo Bloca. Segundo Grand Chief, tercero Chateau John, cuarta Baby Dancer, quinto está llegando Ristre, y Doble Jack en el último lugar.